4 de cada 5 mujeres abusadas sufren el abuso antes de los 25 años de edad. Alrededor del 40% de las mujeres que han sido violadas fueron abusadas antes de cumplir los 18 años. El objetivo de esta clase es obtener los conocimientos básicos para el correcto manejo de la paciente con sospecha de abuso, violación o ambos. Se define como abuso sexual a cualquier actividad sexual entre personas sin consentimiento de una de ellas. Puede suceder entre adultos o entre adulto y niño o entre niños menores de edad. Incluye cualquier comportamiento sexual con o sin acceso carnal en contra de la voluntad. El abuso sexual infantil o ASI es un caso particular de abuso donde queda implícito la falta de consentimiento por la sola condición de niño. El abuso sexual incluye a la violación, pero también incluye a una amplia gama de comportamientos sexuales, como por ejemplo ser víctima de comentarios sexuales sutiles o manoseo o caricias, sodomía, felación, relaciones sexuales no consentidas aún dentro del rango del matrimonio, pornografía, prostitución, incesto, la violación y el cometido bajo violencia psicológica, la circuncisión femenina, la mutilación genital femenina y la esterilización forzada, que viola los derechos de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Es importante distinguir que mientras que violación es siempre un abuso sexual, un abuso sexual no es siempre una violación. El abuso sexual no necesariamente deja signos físicos e incluye distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados, exhibicionismo, sexo oral, esos son los más frecuentes, pero la ausencia de signos físicos no descarta el abuso sexual infantil. La violación es un evento inesperado, único, violento e impretecible, que se define como el acceso carnal por vía vaginal, anal o orofaringia, por medio de la fuerza o de amenazas sin consentimiento de la otra persona. Suele producir lesiones físicas y puede a veces poner en peligro la vida del agredido. Hablemos del abordaje inicial desde el punto de vista del equipo de salud. Obviamente requiere de un equipo interdisciplinario que esté conformado por un médico, ginecólogo o ginecóloga o pediatra, un trabajador o trabajadora social y uno o una psiquiatra. Nuestra tarea específica como médicos es el examen clínico, la obtención apropiada de las muestras para ser conservadas y procesadas, informar sobre la profilaxis pos exposición y ponerla en hecho, y la denuncia legal si este fuera el caso. El trabajador social se ocupará de evaluar las condiciones familiares. Si es una familia protectora, orientará y acompañará en los aspectos legales, pero si el abuso es intrafamiliar, la denuncia deberá hacerla el equipo de salud. En relación al equipo de salud mental, dará asistencia y evaluará la necesidad de tratamiento. El abuso sexual infantil es un delito de denuncia obligatoria. Se intentará que la familia la realice, pero si no es el equipo de salud el que tiene que hacer la denuncia. Si la víctima es un adulto, la denuncia es de carácter personal. Este es un delito de instancia privada. No debe denunciar el equipo de salud. El diagnóstico final se confeccionará con los aportes que surjan de las evaluaciones psicológicos, psiquiátricas, médicas, sociales y legales de los profesionales intervinientes. Es recomendable que la entrevista sea realizada con la presencia de otro profesional, psicólogo y o asistente social o enfermero o enfermera, y que disponga del tiempo que sea necesario para realizarla con total tolerancia y empatía hacia el paciente. Concretamente en los aspectos clínicos, tenemos un algoritmo que inicia con la entrevista inicial, con la evaluación de riesgo y con la contención de las víctimas y sus allegados. Asimismo, un examen físico de índole general y un examen físico específico genituanal. La toma de muestras en tiempo y forma, el ofrecimiento de la profilaxis pos-exposición, contando con un consentimiento informado del o de la paciente, y en última instancia, tratar de fomentar la adherencia al tratamiento. Como siempre, insisto en que debe quedar constancia escrita de todos los pasos, procedimientos e indicaciones en la historia clínica, con fecha cierta, con hora, firma y sello del profesional y los profesionales intervinientes. En la anamnesis, debemos consignar cómo y cuándo comenzó el abuso, qué tipo de agresiones ha sufrido, aclarar si se utilizaron armas u otros elementos amenazantes, cómo ha sido la progresión de las actividades abusivas, si ha coexistido con la presencia de testigos o de otras personas que supieren del abuso, las circunstancias que condujeron a revelarlo, la reacción de la familia o de otros adultos significativos, cuál ha sido la reacción ante esta revelación, la identidad del abusador, si la conociere y si no es posible obtenerla, hacer una descripción de sus características físicas. Los actos realizados después de la agresión, es muy común que la persona se duche, se cambie de ropa, quiera higienizarse rápidamente y quitarse cualquier resto que lo ligue a esa situación traumática. Asimismo, si ha tomado alimentos, si ha ingerido medicamentos, dónde ha quedado esa ropa, qué ha hecho con ella. También antecedentes personales de otras agresiones, de lesiones anteriores y si en esa oportunidad necesitaron asistencia médica y consignar cuándo y quién realizó esa asistencia. Todo debe quedar consignado en la historia clínica. La historia clínica es un documento legal fundamental en estos casos. Asimismo, es importante consignar el aspecto general y emocional del paciente y qué conductas adopta en la entrevista. Registrar síntomas recurrentes, particularmente en los niños y adolescentes, como enuresis, dolores abdominales, cefalea, alteración de la conducta social y escolar. Describir asimismo los signos y síntomas físicos. En relación al examen físico general, las muestras y los datos obtenidos deberán conservarse y registrarse en forma prolija y minuciosa, ya que éstas constituyen evidencias legales que podrían ser requeridas judicialmente. De existir signos físicos, sería conveniente graficarlos en un dibujo de los genitales u obtener un registro fotográfico de los mismos, ya que las lesiones recientes pueden cicatrizar y desaparecer con el tiempo. Debemos revisar a la víctima en ropa interior, examinando la cabeza, la cara, el cuello, el torso, las extremidades, en forma completa y minuciosa, y registrar en el protocolo si existen signos físicos. De escribir las lesiones corporales, tales como eritemas, abrasiones, equimosis, hematomas, laceraciones, marcas de dientes, quemaduras, fracturas, distribuidas en todo el cuerpo. Este examen se debe realizar siempre en presencia de la persona de confianza y en presencia en lo posible de otro profesional de la salud que nos acompaña en esa situación, solicitando siempre el consentimiento de los mismos y respetando sus tiempos para acceder a las prácticas. En relación al examen ginecológico y anal, consistirá en la visualización del perineo en busca de lesiones traumáticas, con la visualización directa a ojo desnudo y en forma ideal con colposcopio y con la víctima en posición ginecológica o genu pectoral. De haber iniciado relaciones sexuales, se completará también con especuloscopía. Se buscarán lesiones traumáticas, como hematomas, laceraciones, equimosis, eritema vulvar, la presencia de procesos inflamatorios, como condilomas, secreciones vulvares, vaginales, húmedas o secas. Se realizará un examen minucioso de todas las estructuras perineales y del himen, detallando sus características. El himen se puede presentar de forma anular, falsiforme o semilunar, velamentoso. Describir si hay desgarros, escotaduras, engrosamientos o irregularidades, ubicándolas en sentido de las agujas del reloj y en diámetro de la hendidura himenial. Se mide en milímetros. Se inspeccionará la zona perianal en posición genu pectoral. Deberá valorarse el tono del esfínter anal, si hay dilatación del mismo, presencia de lesiones traumáticas o condilomas perianales, congestión o infundiculización de la zona perianal. En esta posición se pueden corroborar además las características del himen ya visualizadas en la posición ginecológica. Una vez realizado el examen completo, debemos describir esos hallazgos según la clasificación de Muram y Adams, que lo dividen en las siguientes categorías. La categoría o clase 1, significa sin datos de abuso sexual, examen genital normal, lo cual no invalida la posibilidad de abuso sexual. Esto tenemos que tener muy en claro. Nosotros describimos, no juzgamos. La categoría 2 incluye los hallazgos inespecíficos de abuso sexual. Es abuso posible. Son signos físicos que podrían estar causados por abuso sexual o por otra causa, como vulvitis, lesiones por rascado, aumento en la vascularización del introito vaginal, fisuras en la piel, abrasiones en la horquilla vulvar, coalescencia de los labios menores, presencia de secreción o flujo vaginal, presencia de condilomas en niñas menores de 2 años. En la zona anal, presencia de hiperpigmentación o eritema perianal, apéndices cutáneos perianales, disminución de los pliegues perianales, congestión venosa, fisuras anales, dilatación anal con materia fecal en la polla rectal. La clase 3 incluye hallazgos específicos de abuso sexual o abuso probable, que es la presencia de uno o más signos sugestivos, desgarros recientes o cicatrizales del himen, aumento del diámetro del orificio himeneal para la edad, desgarro de la mucosa vaginal, marcas de dientes u otros signos traumáticos, como laceraciones o equimosis en la vulva, presencia de gérmenes de transmisión sexual con dilomas en niños o niñas mayores de 2 años. Esto es un signo de alerta. Todo proceso de transmisión sexual en un niño implica la presunción próxima de abuso sexual. En la zona anal, desgarros superficiales o profundos, cicatrices o tunelización, la actitud del efínter anal, presencia de condilomas o de otros gérmenes de transmisión sexual, dilatación anal mayor a 20 milímetros sin materia fecal en la polla rectal. La categoría 4 son hallazgos de certeza, presunción definitiva de abuso sexual, que es la presencia de espermatozoides o de líquido seminal, el embarazo por coito no consensuado, la evidencia del uso de la fuerza brusca o traumatismo penetrante, tal como una laceración en el himen hasta la base o endidura completa, cultivos positivos para gonococo, serología positiva para sífilis, para HIV, abuso con testigos o la existencia de fotografías o videos que prueben el abuso sexual, y por último la confesión del supuesto agresor de los hechos que se describen. Esto es algo sumamente importante. Debemos tomar muestras para su observación en fresco, deberán tomarse muestras del material de todas las áreas que han sido agredidas, la boca, la faringe, el ano, la vagina, la uretra, dentro de las 48 horas de ser posible de haber ocurrido el hecho, o en sus defectos, si la niña, niño o adolescente consulta con sintomatología genitobrinaria, como disuria, tenesmo vesical, púlseras, flujo, dolor hasta varias semanas o meses después del hecho. La toma del material se realiza con un doble objetivo, que es detectar infecciones, recoger material que pertenezca al agresor que vaya a servir como prueba. Es importante recordar que además de colectar el material para estudiar los agentes infecciosos, debemos recolectar y examinar toda secreción que se pueda observar en las zonas agredidas, como puede ser restos de semen o presencia de espermatozoides. El material puede ser obtenido por el aspirado con una pipeta y colocado en frascos debidamente tratados con antiadenasa y pueden ser congelados a menos 20 a menos 70 grados, de modo que si lo pueda conservar por años, tienen que estar las muestras perfectamente rotuladas. La conservación de estas muestras es muy importante para hacer el estudio del ADN, para identificar al agresor o para determinar la paternidad también en una muestra de semen si eventualmente surgiera un embarazo. Puede tomarse la muestra con un hisopo estéril seco o humedecido con solución fisiológica, secado por aire frío y colocado en un tubo estéril rotulado, conservándolo luego entre menos 20 a menos 70 grados. Es importante complementar con un extendido en fresco, buscando espermatozoides, tanto en las muestras de flujo como de orina o en el examen en fresco del propio flujo. El semen que se encuentra en la vagina, como en la región genital o paragenital, se puede visualizar con la luz de Wood. A las secreciones obtenidas de la región vaginal y anal, se les puede realizar la detección del antígeno P30 presente en las secreciones prostáticas, pudiéndose realizar este estudio hasta 48 horas después de ocurrido el hecho. También la fofatasa alcalina es otra prueba para determinar la presencia de semen en el material y tiene un 50% de positividad dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el hecho. Se tomarán muestras para cultivos en que se conservan en medios especiales para la detección de clamidia trachomatis, neisseria gonorreae, tricomonas, complejo GAM y micoplasma. En el caso del gonococo, debe tomarse la muestra del endocérvix, de la uretra, del ano y de la faringe. Se hace la investigación en forma directa por medio de la coloración de Gram. Si disponemos, también son útiles el método de ELISA o test de anticuerpo moni o polo clonal por sonda de ADN y se siembran en medios especiales para su cultivo. La utilización de los hisopos uretrales pretratados y transportados en medios de STUVAR permite la investigación de la neisseria gonorreae. En el caso de la clamidia, el material también se toma de la uretra, del endocérvix, de la vagina y de la orina. Se observa por método de ELISA, por inmunofluorescencia directa e indirecta con sonda de ADN y en orina se estudia por ligasa urinaria. Se cultiva en líneas celulares de MACOI y ELLA. En relación a la sífilis, el treponema pálido se toma muestras de uretra, vagina, ano y o úlceras si las hubiere. Se realiza el examen en el material obtenido de las úlceras con un microscopio de fondo oscuro. En sangre se estudia con BDRL que de ser positiva se confirma con la FTA-ABS o MHATP. Para investigación de tricomonas se toma un hisopado de uretra, de vagina y de ano. Se realiza la observación directa del material y también se cultiva. Y el medio de transporte es el medio de Stuart. En el caso de HPV y de ERP frecuentemente se realiza un seguimiento a largo plazo. Se estudia con prueba de PCR y si hay lesiones pueden biopsiarse. Este es el aporte del laboratorio. Se solicita un hemograma, un hepatograma, un sedimento de orina para búsqueda de gérmenes o espermatozoides, un cultivo de orina, una subunidad beta en las pacientes pre- y posmenárquicas como para descartar un embarazo anterior al momento de la agresión y de esta forma realizar una correcta elección del tratamiento a implementar. Se solicita un test de HIV por ELISA siempre con el consentimiento del paciente. Debemos solicitar también estudios serológicos para hepatitis A, B y C. Estos son los distintos métodos que utilizamos para el diagnóstico serológico de estas infecciones de transmisión sexual. Es muy importante conservar la ropa que pueda haber estado en contacto con posibles fluidos y ésta se conservará en una bolsa de papel para que la humedad no la perjudique. Una bolsa debidamente sellada y rotulada. En relación al tratamiento hablábamos del tratamiento pos-exposición de la profilaxis pos-exposición en la primera etapa además de corroborar que ya no existiera un embarazo debemos hacer un seguimiento de la misma pero hacer mientras tanto una prevención del embarazo con la píldora del día después antes de las 72 horas. Hay que hacer una prevención de la infección por VIH que es conveniente hasta 72 horas posteriores al hecho también habiendo hecho la extracción para detección preexistente. Esta sería la primera etapa. En la segunda etapa haremos la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. Haremos la vacunación contra la hepatitis B la doble adultos el HPV si correspondiere. Otra pata sumamente importante más allá de lo clínico es el apoyo psicológico y el seguimiento en el tiempo de las víctimas. El seguimiento debe ser interdisciplinario hasta que esté en condiciones de ser dado de alta. En la primera etapa entonces dijimos la prevención del embarazo con levo norgestrel 150 miligramos dos comprimidos juntos y la prevención de la infección por VIH hasta las 72 horas. Se puede hacer un tratamiento básico que es con dos inhibidores nucleócidos de la transcriptase reversa cuando el riesgo es menor o cuando se ha tratado de sexo oral o hacerlo ampliado un tratamiento antirretroviral ampliado con dos inhibidores nucleócidos de la transcriptase reversa y un inhibidor no nucleócido de la transcriptase reversa. Esto en los casos que ha habido sexo vaginal o anal receptivo. La duración del tratamiento deberá realizarse durante cuatro semanas. Es muy importante sostener al paciente o la paciente para que complete el tratamiento. En relación a la segunda etapa de prevención de otras infecciones de transmisión sexual daremos la vacuna antihepatitis B tres dosis cero un mes seis meses la vacuna de HPV según sexo y edad y la vacuna antitetánica si no está vacunado o si pasaron más de diez años del último refuerzo. En el caso de la profilaxis para la sífilis se administrará penicilina bensatínica dos millones cuatrocientas mil unidades en dosis única o ceftriaxone doscientos cincuenta miligramos en dosis única. Para gonococo y clamidia acitromicina un gramo en dosis única para el gonococo podríamos dar ciprofloxacina 500 miligramos en dosis única más doxiciclina para la clamidia durante siete días 100 miligramos cada doce horas. En el caso de las tricomonas le daremos metronidazol dos gramos también en dosis única. Esta es una etapa sumamente importante la del seguimiento médico. Dijimos que hacíamos un laboratorio inicial con serología para hepatitis para VIH para sífilis hemograma pruebas de función hepática y renal y desde embarazo. Todo esto lo repetiremos a las dos y a las cuatro semanas para controlar la toxicidad de la medicación antirretroviral y para detección de embarazo o positividad de alguna de las pruebas que hicimos inicialmente. Para controlar si han sido efectivas las medidas preventivas que tomamos tendremos que hacer la serología del VIH también a las seis a las doce y a las veinticuatro semanas posteriores. Lo mismo que para la hepatitis B seis, doce y veinticuatro semanas y para la hepatitis C a las doce y a las veinticuatro semanas. Si en el transcurso de la profilaxis pos-exposición apareciera un cuadro compatible con una prima infección de VIH como por ejemplo podría ser un síndrome mononucleósido debemos sospechar entonces una infección aguda y pedir ELISA de cuarta generación PCR proviral y antígeno P24. Si se confirma esta presunción obviamente derivaremos a un especialista. Tengamos presente que todas las prácticas que se precisen deben realizarse dentro de un marco de respeto y contención del abusado de manera que el impacto psicológico de nuestra intervención médica se reduzca a su mínima expresión. Es necesario tener presente también que estas situaciones requieren de un abordaje multidisciplinario.